Gracias a Grupo Educativo Madero, traemos para usted el pronóstico del tiempo aquí en la tercera emisión de su noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boeta y espero que se tenga un excelente día. Mientras le platico, temperatura que estamos alcanzando en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas es de 29 grados con un cielo despejado. La humedad es de un 72%, presión barométrica entre 1,013 y 1,016 milibares. Viento de componente este a su sureste puede alcanzar rachas de 28 kilómetros por hora. Temperaturas mínimas que alcanzaremos esta noche aquí en Tampico y la zona conurbada será de 28 grados, Ciudad Mante 29, Ciudad Víctora 27, Matamoros 28, Nuevo Laredo 30 grados y Soto La Marina. 28 grados es la temperatura mínima que estaremos presentando. El amanecer lo esperamos en punto de las 6 con 49 minutos del día. Temperatura máxima para el día de mañana es de 30 grados mínima de 26 con un cielo mayormente soleado. Así que ya lo saben, les deseo que tengan una excelente noche y yo por supuesto les dejo con muchísimo más información aquí en su noticiero Contraste.